Las ilegales ya no son charangas familiares Esto ya parece una algarada piquetera y populista Y eso no lo quiero yo No, no, pues así Me gustó un paso doble de esos que ponen los huellos de punta en plan capillita Pum, miro pa' la mujer Cuál menos que se cague en las aborbitas No hablarme de curas pederatas Que la señora Niño Jesús Dejarse de ese politiqueo por lo menos en el concurso Que eso sale en Canal Sur Muy buenas noches Es que estoy a asustar Dicen la gente de ahí atrás que el primero estaba un frío Que el teatro estaba un frío Que el público estaba un frío Coño, pues yo también vengo abecido y no me he quejado Ahora os voy a contar mi historia La increíble historia De Vicente Largo Pa' que quede en la memoria Y no se pierda en su letaridad El día de mi nacimiento No veas tú pa' yo salir A mi madre la cesárea Le llegó hasta la nariz Y para coserla Y para coserla Hasta pez y mayo Tuvo que intervenir Como ninguna incubadora me pudieron colocar Acabé en una vitrina grande Muy grande Muy grande En el escaparate De Vicente del Moral Como nací una noche de invierno Y el cabre hacía frío con cana Mi abuela no había hecho Un gorrito de lana Pero como yo nací tan desarrollado Acabé con una escupidera Con un braida río Los pañales que tenía No me valieron para nada Lo único que me echaban en el chale Eran puntas del sofá En mi noche En mi montizo Nadie Nadie me podía coger Yo Yo terminé Cogiendo a locura Pa' que llegara la pila Y el agua me echara a él Y en mi comunión No digo no a ustedes La que se dio en mi comunión Ay Dios Yo me he quedado sin caracín Yo vestido de marinero Me hicieron el reportaje En el muelle Y me la tomo Al contraer Toda mi familia Metían el convite Y yo acabé Haciendo la pila En Melilla ¡Ay coño! Ya me he quedado sin caracín Cada vez que iba al cine Yo siempre salía Con penas y descontestos Porque todos los bajitos que me tocaban detrás Se acordaban De todos mis muertos Por la estatura Por la estatura De la otra que le pasaba Nunca 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 podía darle un abrazo A mi novia Porque entonces Porque entonces el abrazo sería Un abrazo a la cubana ¡Qué pelleazo pegué! Se partí cuatro costillas Y las dos piernas Yo en el mora dando gritos ¡Ay! Se colaron para callolante Cinco callolistas Dos para la perlita Y uno Que era peligroso Un año Quise salir De penicente Porque ese era Mi antojo Que asomó De un parco Un segundo Un saletero Y con el capirote Le vacié todo ¡Qué santa Que buena Tira la difunda De mi abuela Sagrada Que para peinarme Se subía En lo alto De un atapio Y ahora Como el típico Cádiz Todo el mundo Me acompaña Y andale La vuelta al cartón Un, dos, tres Y Bienvenidos al club Yo colgaba Las cortinas Y encroscaba Las bombillas Sin subirme A ningún lado Y en vez de dormir Un cadre Dormí encima A un tal La apunté A flamenco Porque me quitaron De un vestido Porque el vestido De gitano Con tantos lulares Parecía Decía por mi padre Que tenía Sarampión Si hacía rabonas Me pillaba Si me disfrazaba Me conocía Me conocía Si andaba A descanso Seguían sonando Mis pies Siempre fui Cascón de huevo Un ándale Háblanos Háblanos con ellos Háblanos con ellos Espérate que estés mayor Yo cuando llamo aquí Hijo de nace Cuatro kilos De michverde Ocho kilos De ventera Veinte kilos De papeta Yo comía Todos los días De estajo Y cada vez Cuando luchaba Me pillaba Giraba un besito Tomaba Cada vez Que se le partía Un zapato Yo nunca iba Al zapate Yo Prefería Dando el trabajo A gente Tastiquero A mí no me salía Un guanete A mí me salía Un guanero Y me quitaba La dureza Por una rima De cartiste Si me salía Un gallo No pasaba Tenía Mucha Pero después Me servían Para el potaje Me apunté También Al pulgar Y me echaron Enseguida Porque yo En vez Al barcar Malón Embarcaba Al portero Con portería Estudido Uno Carnavalé Y se vestirme De guerrero Combatiente Y cuando fui A encargar Mi frá Me dijeron Picha Que va a durar Más Que el segundo puente Cada vez Que iba A la caleta Ah También fui Y que tú Cada vez Que iba A la caleta Mi madre Me decía Vicentito Hijo De mi vida No te muevas De la villa Omar Ay Humay Tomás Y ya Si ya Me he borrota Y me llega Al agua Por la rodilla Tenía yo Que ir Por Sarajevo Pa' Que el agua Me dejara Los huertos Cada vez Que se me atoraba Ia a comer A casa De mi abuelo Ramón Con la babucha Me tiraba Y me decía 20 18 de junio Cabrón Yo tenía El pelo Blanco Siempre Y problema De caspar No era Dicho El problema Que es que Me llevaba Todas las Calizas Y ya Y ya No me Problema A la piscina Fu ¡Suscríbete al canal!